Casi todos a favor de la reforma energética, pidiéndome que yo aceptara que había sido una extraordinaria reforma y que era para beneficio del país. Entonces, de manera respetuosa discrepé, porque yo tengo otros datos. Yo recorro además el país, a mí me gustaría que los analistas fueran a Ciudad del Carmen, y que fueran a Villahermosa, y que fueran a Coatzaltualcos, y que fueran a Poza Rica, y que fueran a los campos petroleros donde no se está perforando, donde no se está extrayendo petróleo. Entonces, ¿dónde están los beneficios de la reforma? Entonces, todo esto va a ser un tema de debate en la campaña y después de la campaña, porque al final yo no voy a hacer las cosas, sobre todo cuando se trata de asuntos tan delicados, sin consultar a los ciudadanos. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Entonces, va a haber forma de debatir sobre estos temas, que son de interés nacional, no hacer lo que hicieron los que llevaron a cabo la reforma energética. A ver, Aguilar Camín tiene algo que acotar. No hubo diálogo, no hubo debate, no hubo discusión, y mucho menos consulta. O sea, fue... Aquí tampoco habrá debate, pero Aguilar Camín quiere acotar. Solo para cerrar este tema. ¿Te propondrías echar para atrás la reforma constitucional? Porque es un texto constitucional, el que está puesto en la Constitución, el que autoriza este comportamiento del gobierno y en general. ¿Piensas hacer una reforma que abrogue la reforma constitucional en materia energética? Buscamos el mecanismo. Si no conviene la reforma energética, si no es buena para los intereses del pueblo de México y de la nación, aunque nos lleve tiempo por la vía legal, iniciamos un proceso de modificación a las leyes. O sea, aún cuando nos lleve todo el sexenio, pero yo no puedo quedarme callado o aceptar algo que considere y que entre todos los mexicanos, a partir de un debate, consideremos que no es lo que conviene a la nación. Andrés Manuel, para no monotematizar la conversación, yo nada más acoto que en todo caso una reforma constitucional está en manos del Congreso, no de la Presidencia de la República, por una parte. Por otra, que los contratos de que hablaste, pues se pueden consultar, ya los podrían ir estudiando las personas de tu equipo energético, porque están en Internet. Y para no cerrarnos en un solo tema a propósito de reformas...